En la lucha con la sanidad Y así, y así, ni un paso atrás Unidos en la lucha con la sanidad No se se ve, se vive Se vive, se vive Escucha, estamos en la lucha Se vive, se vive Los ayuntamientos de la coparca están aquí Sus habitantes ¡Gracias!